Marte, la guerra febo, el sol neptuno, el mar, que ya no pueden ver mis ojos porque lo borra el Dios. Tales despojos han desterrado a Dios que es tres y es uno de mi despierto corazón. Helado me impone esta curiosa idolatría. Cercado estoy por la mitología nada puedo, Virgilio me ha hechizado, Virgilio y el latín. Hice que cada estrofa fuera un arduo laberinto de entretejidas voces, un recinto vedado al vulgo que es apenas nada. Veo en el tiempo que huye una saeta rígida y un cristal en la corriente y perlas en la lágrima doliente. Tal es mi extraño oficio de poeta. ¿Qué me importan las befas o el renombre? Troqué en oro el cabello que está vivo. ¿Quién me dirá si en el secreto archivo de Dios están las letras de mi nombre? Quiero volver a las comunes cosas, el agua, el pan, un cántaro, unas rosas. Gracias. Gracias.